Música Un poco liderar los procesos de desarrollo de los proyectos bajo el concepto que un poco nos atraviesa a todos que es el concepto de innovación abierta donde lo que hacemos es trabajar sobre ideas que la comunidad tiene o demandas que la comunidad también tiene y nosotros tratamos de resolverlo desde la parte de la ingeniería la parte técnica y también la parte social entonces bajo ese paraguas tratamos de articular todos los talentos que tenemos no solo dentro de la universidad sino también afuera porque participan muchos grabados y tratamos de desarrollar proyectos para buscar soluciones a esas demandas sociales bueno nosotros trabajamos sobre dos proyectos concretamente y un tercero que no fue seleccionado entre los mejores pero también para nosotros fue muy bueno uno que fue tratar de trabajar el tema de los incendios en San Rafael otro proyecto fue una motoplantadora que eso fue un proyecto que surgió como presencia de una necesidad que plantea el INTA con un lindo criterio de decir bueno una necesidad que tienen las economías más chicas de nuestro agro y tratamos de solucionar esa problemática bajo este producto y después otro con el tema de pandemia que eso fue todo un gran desafío que fue el desarrollo de este ventilador pulmonar que lo que tratábamos de hacer era bueno trabajar, fue todo un desafío ¿por qué? porque primero había que desarrollar el concepto aislado cada uno de su casa trabajando a través de una computadora porque bueno no nos podíamos reunir y en tres meses logramos un proyecto que para nosotros fue materializarlo y verlo fue un gran desafío y después sumado a que fue elegido entre los mejores de Argentina fue como digamos nuestro reconocimiento inclusive sorprendente para nuestras propias digamos desafíos ¿no? están abiertos a la comunidad, se pueden hacer parte, conocerlos, colaborar para una segunda instancia u otra tercera instancia, en algunos proyectos se siguen trabajando porque bueno, como bien decimos son prototipos hay que seguirlos trabajando y hay mucho por mejorar, pero bueno